El papel de las redes sociales para fortalecer o debilitar el populismo, ¿usted cree que tiene...? Jueganle en favor y jueganle contra. Una sola recomendación, en los países que están oprimidos por el populismo y por las dictaduras de hoy en día, viene una gran reconstrucción. ¿Alguna recomendación para los futuros actores que van a tener un papel esterar en esa reconstrucción? Sí, vamos a ver, ningún pueblo está exento de elegir líderes populistas. Lo que no podemos permitir es tener instituciones débiles, porque los líderes populistas pueden ser pasajeros, pero pueden ser eternos si esas instituciones no las hemos cuidado. De manera que hay que invertir en instituciones robustas.